El duende la atrapó Oiga tía, mira esa chica, ¿qué le pasará? Y como ven, esa chica se encontraba demasiado extraña Ella desapareció Y como ven, la chica había desaparecido ¿Tú crees que el duende se la llevó? El hombre poseído Tía, sintió esa brisa que estaba muy fuerte Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? La pileta del duende Tía, la pileta del duende tiene agua Tía, la pileta del duende está con agua El duende está por aquí ¿Quieres que grabe al duende cuando se metía a bañar en la pileta? Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjeme ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y ni te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? Encontramos a Jorge el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? Esa señora iba caminando con su nieta y de pronto escucharon que alguien pedía ayuda Y así fue ese chico que decía que había atrapado al duende Así que la señora muy amable fue a ayudarlo ¿Tú crees que estaría bien que atrapen al duende? Esta chica iba asustada porque había visto muchos murciélagos Como ven esa señora se había dado cuenta que un murciélago la había mordido Voy a tratar de ayudar a esa señora Así que la chica fue de inmediato a ayudar a la señora ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago? El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa es la bruja, está escondiendo algo en la basura Mija, tenga cuidado, cuida esa bruja que ha dejado un hechizo ahí ¿Quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? Esa señora botó toda la ropa de su hija Esa señora está botando la ropa, ¿por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? Botando la ropa de mi hija ¿Pero por qué la bota? ¿Por qué le se ha picado muy mal conmigo? ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? La bruja que enamoraba a los hombres Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? Sí, esa enamora a los chicos Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? Este chico iba caminando muy feliz Y de pronto se dio cuenta que ahí estaba la cueva del duende Así que el chico muy curioso quería ver que había dentro de la cueva del duende Así que estando en el lugar escuchó que el duende lo iba a atrapar ¿Tú crees que el duende lo atrapará? Mi tía se le había dañado sus zapatillas De pronto nos dimos cuenta de unas nuevas zapatillas Así que mi tía fue de inmediato a ponérselas Pero al tenerlas puestas no podía moverse ¿Tú crees que el duende puso estas zapatillas?